...esencial para la vida. Vamos a hablar con la vida. ...esencial para la vida. Buenos días. Vamos por todo el grupo de vecinos costanos. Aquí, en el cual de entrada del municipio. Bueno, nosotros vivimos en La Loma y necesitamos que nos acerquen un poquito más las canillas que habían puesto una y también, bueno, algunos vecinos quieren que pongan luz que se facilita mucho todo y, bueno, solucionar el tema del agua más que nada puede ser también que hagan unos tanques donde se pueda sacar agua, por lo menos que sirva para lavar los platos o, bueno, si hubiera un incendio entre los vecinos podemos ayudar porque, que yo tenga entendido hay muy pocos camiones de cisterna. ¿Cuántas familias estamos hablando? Y, bueno, acá nosotros somos como, no sé, creo que 10 con sus casas y después hay otros citados que están por llegar ahora. Somos muchos, La Canilla está por acá. Pero estamos hablando de una problemática de efecto de unas 200 familias. En realidad, sí, 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 claro. En realidad hubo el compromiso de poner el agua potable de llevar una canilla pública, ¿qué pasó? Hubo una canilla, la pusieron por aquí, que es subiendo para el azul por la greda. La verdad, íbamos a todos los horarios a buscar agua y no había. Después vimos que había mangueras que iban hacia casas que, bueno, está perfecto, pero no nos llegaba. Nosotros estamos para el paralelo, casi por ahí todos, y no nos llegaba hasta allá. A ver, de la única canilla pública que había, hicieron derivación para algunas viviendas y ustedes quedaron sin agua. Sí, claro. Y a veces, bueno, sacaban ellos la manguera, pero abríamos y no salía. No salía agua. En este momento también habían hablado de poner alguna especie de tanque australiano que tenía este doble propósito, agua y prevención de incendios. Bueno, yo esa noticia ni me llegó, no la escuché y nunca se hizo real. Es más, parte de las reuniones para hacer el pedido de que pongan tanques para los incendios, porque nosotros también estamos en peligro. No hay ningún tipo de previsión contra los incendios. ¿Cómo es la vida a diario? Es decir, uno no se imagina de gente que tenga que vivir sin luz, que lógicamente no tiene ningún aparato eléctrico, sin agua. No, por eso pasan las tomas que están alejadas de la ciudad siempre. Claro, y para llevar a tu hijo al colegio o, bueno, para bañarte, es como un lujo bañarte. Los platos y las enfermedades también, ¿no es cierto? Porque como los baños son secos, después para los platos no los podés lavar bien. Es difícil. Concretamente, ¿qué le van a pedir hoy al Intendente Ricardo García? Primeramente el agua, si todos pensamos lo mismo. Y bueno, también la luz, que no es tan difícil como el agua. Que nos tome en cuenta como gente que estamos viviendo en el Bolsón. Bueno, así todo, hay unos cuantos vecinos, que tienen más antigüedad, hay muchos de ellos también que llegaron y ocuparon, que los ven a ustedes todavía como enemigos. Que les cortan árboles, que les curvan la paz. ¿Qué piensas? Que hay que relacionarse con la gente bien, nada más. Claro, en realidad... Estamos viviendo acá, queremos pagar los impuestos, queremos comprar la tierra, queremos... Claro, y yo lo que pienso es que la tierra es de todos y que es mucho mejor que un argentino lo pueda ocupar, a que luego, en un futuro, se lo vendan a un extranjero y lo compren. Ustedes que están allí, ¿es cierto que han aparecido gente europea, por ejemplo, hablan de belga, hablan de holandeses, que han ocupado 3 a 6 hectáreas? Yo no conozco ninguno, por mi lado no hay nadie. Lo que pasa es que también hay una movida de que se le ha cortado el chorro a mucha gente que iba a robar árboles ahí y ya no podía ir a robar más. Ah, ¿pueden dar fe que los lotes ninguno pasa los 500 metros cuadrados? No, eso no es así. Hay mucha gente que ha ocupado una hectárea. Sí, 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 y más. Bueno, a mí me gustaría hacer proyectos agrarios, hay gente que tiene proyectos agropecuarios, pero todos saben que sin el agua, los animales también toman agua, hay que regar la huerta, yo puse una huerta y nunca me creció, solo el fila. ¿Para ustedes han hablado con estos vecinos inescrupulosos que han tomado más de lo que les corresponde? No, pero si no, en general van a tomar tierra y después sobrevenderla a otros que no saben qué está pasando. Pero eso va en detrimento del justo recuerdo de ustedes. Perfecto, pero lo que tienen que agarrar y volver a inspeccionar eso son ellos, no nosotros. Vemos muchas caras de jóvenes que seguramente tendrán su familia, tendrán sus hijos, ¿de qué están viviendo? ¿Cuáles son las expectativas que tienen? ¿Alguno de ustedes le preguntó? Arriba a testigo, ¿de qué están viviendo? Vive allá, tienen trabajo, al bañil, y tiene que venir desde allá hasta acá abajo a buscar agua. Lógicamente no tienen ni auto ni colectivo. No, nada, y encima para buscar agua tenés que movilizarte y el tiempo no te da porque llegás a las 8 de la noche a tu casa despertándote a las 7 de la mañana para llegar acá a las 9 y llegás re tarde. Y no podés hacer todo junto allá arriba. Gracias. Gracias.